Muy buenos días, bienvenido a este último programa de nuestra edición mañanera de información privilegiada. Este día lunes 31 de diciembre, último día del año, todo el mundo preparándose para la fiestoca. La fiestoca pagana versus la fiesta supuestamente más religiosa, más espiritual. Esta es donde todo el mundo supuestamente se desata y trata de recibir el año que se viene de una manera buena, cada vez más limitado. Y ahí luego lo quería comentar con usted, señor director, y con el señor licenciado que va a estar en la línea en este día especial, porque parece que ya se fue. ¿El año? Así como se va el año. ¿El licenciado va en camino? ¿Va en camino? ¿O está allá afuera? No sé, no sé exactamente. Están trabajando acá en día 31. ¿Qué mentira más grande? No, pero ¿cómo me levantan hasta ahora? Bueno. Peor hubiese sido la llamada mañana hasta ahora. Tengo voz de... ¿De precarrete? Después duerme de la segunda patita, pero... Oye, doctor, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Bien, con las zapatillas y clavos puestas. Esta es la canción del año, según el doctor, ¿eh? Sí. Es la canción más... Es la canción del año. ¿Sabés que hay varios motivos? Aparte de la película que unió a todas las generaciones. Este Rapsodia Bohemia, esta película, por lo menos en mi caso, nos sacó del reggaetón y toda esa porquería nueva. Perdón. Pero... Y los niños disfrutaron de una... De calidad. De calidad musical. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Es verdad. Tú dices... Y a mí que me... Fíjate que no he visto la película, pero a mí siempre Queen me ha gustado mucho. Así que ha sido un reencuentro. En mi casa, los niños todos se la saben de las canciones hace años. Entonces, esto de la película ha sido un déjà vu maravilloso. Sí. Al director no le pregunte de música, doctor. No, pero oye, Queen... Yo de Queen... No, no, sí, típicamente los que no saben... Bacán me cantaba en Queen, ¿no? Los que no saben, saben estas cosas. Sí. ¿Cuál fue la canción del año o la saben inmediatamente? Sí. No, pero yo... Pero a mí Queen me ha gustado siempre. Sí. En general, a los que no saben mucho de música, a Queen les encanta. Pues gracias. Es verdad. Es verdad. Es como el pop rock. Que bueno, esa es parte de lo que le apuntó... El género Mercury. ...Frey Mercury en este año 2018, que se nos empieza a ir. Un año malo, señor licenciado, ¿no? Malo, sí. Malo todo el año. Muy volátil termina. Estaba mirando aquí... Bueno, la idea es revisar entonces qué es lo que pasó, ¿no? Sí, güey. Estaba mirando... Si quieren partimos con Estados Unidos. Dale. Más o menos la trayectoria de... El índice por antonomasia de general de San P500, ¿cierto? ¿Qué es lo que da antonomasia? Se habla con el señor director mejor, entonces. Oye, eh... Es difícil hacerlo por teléfono. El último del año no se perdona ni una, ¿eh? El rey de los índices. Marcó un pic, fíjate, en febrero, que yo creo que coincidió con el pic de la bolsa chilena. Después lo podemos comentar. Fue final de enero, para ser más concreto, 2.870 puntos, más o menos. Bueno, y después se pegó una bajada grande cuando empezó la volatilidad, que empezó justo cuando partió febrero. Se cayó la bolsa americana a 2.600 puntos. Después empezó a andar de lado hasta que agarró vuelo de nuevo, en una cosa que fue bastante única para las bolsas americanas, hasta el final de septiembre. Casi principio de octubre, y ahí llegó al pic casi 3.000 puntos del desampillamiento. Y se produjo un desplome que no paró con algunos pics entre medio, pero que llegó el día, ¿cuándo fue? El día viernes pasado, el día viernes, o lunes fue, pues el lunes 24. El día de la noche buena. El lunes 24 fue de terror en los mercados. Claro, 2.346 puntos. O sea, se cayó básicamente 600 puntos desde el pic hasta la parte más baja. Y eso fue básicamente causado por Donald Trump, ¿no? Está Donald Trump detrás de toda esta historia en todo su desarrollo, porque hizo todas las maldades que se podían en el año. Y el año pasado le había encantado al mercado lo que había hecho, con la baja de impuestos, con la regulación, pero este año tuvo el tema de... Este año fue el año de las tarifas, ¿no? Toda esa discusión partió en febrero. De la guerra comercial con China. Se peleó con los chinos, se peleó con los europeos, se peleó con los canadienses, con los mexicanos, se peleó con Irak. No sé si se me queda alguna. Y ahora, a última... Con Irán. Con Irán. Con Irán. Perdón, y con Irán. Y ahora, en el último tiempo, se agarró con la febrero. Entonces, la ha hecho toda Donald en este año. Y yo creo que se me va a inculpable, tanto de la subida como de la bajada hacia él, ¿no? Así es. También, dentro de los hitos de este año, se nos fueron algunas compañías, como por ejemplo, Toy... A Mejor Vida. Toy Aras, la juguetera. De... La juguetera más grande de Estados Unidos. Se fue. Se fue por el e-commerce. Se... Acabó, sí. Murió. No debería haberse ocupado de ir a Chapter 11. Perdón, pero ya cerraron las tiendas. Sí, no hubo continuidad de giro en el fondo. No, no como ha sido Sears. Si es que sí está con continuidad de giro. Exactamente. Pero están reduciendo la cantidad de tiendas también de manera considerable. Están las cañuelas y está... Está pedido. ¿Qué más? Bueno, varios fondos también no les fue muy bien este año. Varios fondos desaparecieron. Fue un año de mucha noticia. Incluso, imagínate que... ¿Qué fondos desapareció? No los tengo acá exactamente, pero son varios hedge funds. Mira que... ¿Ah? Aquí es que se cae y no se le da la mano para pararse. Se le batean en el suelo. Varios fondos desaparecieron. Un año, un año donde el Papa Francisco vino en enero. Partió así el año. Eso sí, es verdad. Mira, tan largo ha sido el año que uno había pensado que el Papa vino hace mucho rato. No se ha cumplido un año todavía. Por eso. Un largo año más de iglesia. Sí, pues. Oye, eterno. Un año que tuvimos mundial. Así es. Ya el mundial desapareció de la sensación... O sea, ya ni los croatas, digamos, se sienten que... Juro que se me había olvidado que nadie había ganado el mundial. Bueno, no... Lo ganó Francia. Sí, sí. Tienes razón. Yo... Es que como Croacia ahora ganó la Copa Davis. Ahí hubo un lapso que también pasó. Pero, bueno, también tuvimos el abonamiento de las Coreas. Que eso sí que fue algo totalmente inesperado. Bueno, eso fue como ya en la Segunda Guerra Mundial. Más o menos. Ah, con Donald. Sí, pues con Donald. Entonces ha sido un año que... Ganó Bolsonaro, güey. Ganó Bolsonaro. Que asume mañana. Sí. Increíblemente mañana 1 de enero. Mañana recién asume... Qué raro, ah. Y asumió Piñera. Piñera... El presidente Piñera asumió el 11 de marzo. Tampoco ha cumplido un año todavía. Y yo creo que esto... De amarte el año también se ha hecho un poquito larga. Sí. Oye, y hablando de acciones, ponte tú... Fue el año de Microsoft. Sí. La empresa más grande del mundo. Fue el año de Microsoft que fue capaz de... En el año, versus todas las otras casi acciones tecnológicas las más grandes, de sacar un año positivo. Casi 20% arriba, estoy viéndolo. Y en el fondo entró a competir por el liderato a nivel mundial, destronando a Apple en algunas semanas. Hay que ver cómo están ahora. Pero se metió con todo en el negocio el cloud, que era una cosa que le era súper ajena. Y siempre se había echado a menos una estrategia de cloud potente y una estrategia orientada a empresas también potente. Y lo ha logrado en forma notable, ¿no? Sí. Se ha transformado en el segundo player de cloud en el mundo, detrás de Amazon. Calladito, Microsoft. No sabe uno ni cómo se llama el CEO, que está este pelado Balmer, ¿te acordáis? Sí. Y no pasó nada con Balmer, pues lo reemplazó otra persona. Lo podemos chequear acá. Y lo ha hecho extraordinariamente bien. Imagínate que está yo... Yo sé que al licenciado que lo vamos a aprovechar estos últimos minutos antes de que se meta al peaje. Al túnel, porque se meta al peaje y da lo mismo. Al túnel. Mira, ¿quién es el CEO de Apple? Cook. De Alphabet. No estoy seguro. Un, dos, tres en el café, ¿te acordáis? Ponle ruido. ¿Le puedo contestar? Sin repetir ni equivocarse. Es de Rusia. ¿Ah? Sergei. Sergei. ¿No? El CEO de Google se llama Sundar Pichai. ¿Viste que...? Eso es como indio, ¿no? Sí, se sabe, ¿no? Porque Larry Page y el otro Brin son... Claro, es indio. Y el de Microsoft, que voy a decir inmediatamente, se llama Satya Nadella. Nadella. Indio estadounidense. El otro, el CEO de Google, seguramente también es indio. Estudio de tecnología, el Indian Institute of Technology. ¿Y de Amazon? El pelado. Jeff Bezos. Jeff Bezos. ¿Y de Facebook seguirá siendo...? Zuckerberg. Un año muy difícil, pero... Sigue siendo... 25% bajo la acción de Facebook. Sí. Alfa Plano y Apple, 8% bajo en el año. Y de Alibaba, por último, ¿sigue siendo Jack Ma? No. No, pues. Él dio un paso al costado. El CEO de Alibaba es el que inventó el año... El Black Friday. El... Perdón, claro. El día del soltero. Se llama Daniel Chang. Este fue... Sucedió a Jack Ma. Inventó el año del soltero, hace... El 2008, 2009. Y dejó el evento de e-commerce más grande del mundo. También otro fenómeno importante ha sido la corrupción del e-commerce... Y la conexión con el mundo físico, ¿ah? Bueno, en Chile la mayor expresión de eso fue... El negocio Cornershop. Están nominados entonces a la corbata Brink-Strike en ese negocio, ¿no? Sí. Están nominados exactamente... Y lo vamos a definir la primera semana de enero. O sea, la próxima semana... ¿Cuál fue el otro nominado, doctor? Te lo digo inmediatamente. Déjame verlo en... Que... Me lo sé de memoria, pero prefiero asegurarme. Yo lo tengo acá, espérate. IPO de Mall Plaza. Perfecto. La fusión de AgroSuper con Aqua Chile. Buen punto. Australis. Las armoneras. Yo creo que lo vendieron, ¿no? Sí. La adquisición por parte de BCI de los bancos en Estados Unidos. Y su desempeño ahí, el cual yo conocí personalmente. Y la operación de venta de BVA a... Al Scotiabank. Al Scotiabank. Sí. Terminó en... Bueno, fue más bien una fusión, ¿no? Y ahí muy protagonista fue el grupo Zaid, que quedó de socio del Scotiabank en Chile. Sí, pues. Aportando su participación y poniendo incluso más... Más... Más recursos arriba de la mesa. Sí. Son todos muy ilustres... Ilustres candidatos. Difícil tarea para el jurado, ¿eh? El jurado, ¿cómo irá a deliberar con un...? ¿Por qué le estáis agregando un... No estáis... Acuérdate que estáis en la radio. Bueno, no estamos confiados. No estamos hablando directamente. ¿Ah? Mira... Se lo olvida uno cuando está por teléfono. Sí. Mira, yo quería terminar esta introducción con el licenciado que va camino al túnel Loprado. O no, perdona. La quiere cortar, ¿ah? El melón. No, que acá nos están dirigiendo los tiempos y tenemos dos invitados. Mira, todas las compañías que yo tengo acá, en mí, en un portafolio que yo analizo las más grandes compañías del mundo, que son más conocidas para nosotros, digamos, ahí podéis meter alguna china, que sé yo que no la tengo acá. Pero todas, Microsoft, las que te pregunté, los CEOs, y la primera que viene, que no es tecnológica, es JP Morgan. Financiera. ¿La antena de Market Camp? Sí, que vale menos de la mitad de lo que vale Microsoft, el banco en Market Camp más grande del mundo occidental. Y después, la que era la compañía más grande del mundo, en este año que se nos va, es ExxonMobil. Sí. Que vale 290.000 millones de dólares. Está bien peleado el centro de número uno, ¿ah? Sí. Tengo Apple con 745 billones, Alpha 725, Amazon 719, Microsoft 771, con el número uno. Sí. Pero puede haber mucho movimiento en ese lote de las cuatro compañías más grandes del mundo, ¿ah? Cuatro, cuatro, son cuatro, sí. Increíble que la tecnología se ha tomado finalmente el mundo. Bueno, licenciado, lo lideramos, ¿va alguna municipalidad con fuego artificial o hay mucha mascota en... ¿Cómo? ¿Ah? No, no. Ah, no. Espérate, espérate, antes de ir a temas misceláneos, la bolsa chilena fue una decepción, ¿ah? Todo, y como todas las del mundo. Pero había mucha expectativa con temas de gobierno nuevo. Sí. Y el dólar, una sorpresa mayúscula, ¿no? Sí. Yo no le conté ni una con el dólar, yo pensaba que el dólar se iba para abajo. No, porque está cerrando bastante por encima de las expectativas. Ah, hubo gente que le apuntó, ¿ah? ¿Tú? Yo dije que el dólar venía para arriba. Pero con tanto decirlo. Lo dije, lo que no le apunte nada a la bolsa chilena. Pero el dólar sí. Sí, 6.16 partió el dólar. Para arriba, todo el rato. 6.14, ¿te hubiera dicho 700? Sí, 700 yo tiraba. Sí. Sí. Hay gradaciones, vamos a poner al... Vamos a revisar la caja negra. Sí, vamos a revisar la caja negra. Tienen la caja negra. Bien. Espérate. Espérate que... Dime una cosa, ¿van a tirar fuego artificial allá en Chillán o no? Eh, no lo sé. No he averiguado con el alcalde, pero yo creo que algo se hará, ¿no? Hay algunas municipalidades que han puesto problemas, ¿no? Así es, por algunos vecinos más que Quilloso. A mí me gustaba en mi barrio cuando tirábamos las viejas, ¿te acordáis? Las viejas se quedaban fuertes, los perros, ¿ah? Sí. Los perros se ponían a perseguirla. La estrellita. No, esa... Esa era para... Esa la daban en la... Claro, de niñita, en la casa de la abuelita. El petardo que explotaba en las manos. Pero voy a hacer una bomba a partir de estrellitas. Sí. Yo lo vendí. Sí, también. Con papel... Sí, porque ya muy... Aluminado. Ya, pues. Bien, licenciado. Muchas felicidades. Ya, muchachos. Que lo vas a increíble. Pásenlo muy bien. Dicen que es mala suerte felicitarse ante tiempo, pero... No, si se dice, igual, pásalo bien. Se dice. Disfrútenlo. Igualmente. Muy bien. Que sea un éxito, ¿eh? Cuídese. Todo el próximo año. Bien. Un abrazo. Chao. Ahí está el licenciado. Nusa Capital, el multifamily office fundado por ex socios ejecutivos de Bonita, Cruzati y Claro, que se juntaron para asesorar a clientes cercanos al grupo en temas de inversión y planificación patrimonial con absoluta independencia y además 100% alineado con sus clientes. Se los puede contactar en nusa.cl. Preocuparse del futuro es importante. Si te esfuerzas y eres constante, te darás cuenta. En todo valió la pena. Por eso ahora, hoy, para que disfrutes tu futuro, AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos. Desde hoy, no importa donde estés, podrás disfrutar de una gran señal a un precio increíble. Pórtate Entel y suma líneas adicionales por solo 10.990 pesos. Cada una disfruta de gigas libres para música y video. 40 gigas para todo lo que quieras y minutos ilimitados contratando un plan de 21.990 pesos en Entel. Reinventamos la manera de hacer negocios juntos en BCI Holds. Grand Investment Banking. Miramos los negocios de otra forma. Juntos los transformamos en hitos. BCI, seamos diferentes. Bueno, y Almagro, que como ustedes bien saben, genera proyectos de altísima calidad y de muy alta plusvalía. Lo hemos confirmado con el doctor. Estuvimos con ellos el otro día. Y tú, doctor, te acuchillas por no haber entrado a un proyecto que ellos te invitaron hace un tiempo. Y las rentabilidades han llegado a niveles que no estarías ni preocupado ni en el dólar ni en la bolsa hoy en día. No. Pero bueno, para quienes anden buscando un departamento de calidad o una casa o quienes quieran hacerlo por inversión. Cualquiera de las dos alternativas muy buenas, hacerlo con Almagro, que es calidad superior. Bueno, si quieren empezar el año con un nuevo Peugeot, hoy es la última oportunidad. Hoy se termina la cuota famosa. ¿Qué tiene de famosa? Que usted se lleva su Peugeot casi inmediatamente y se va a pagar recién en abril la primera cuota, lo cual tiene un alivio por todos bien conocidos. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl. Bien, estamos en estudio con Arturo Alegría, director de Vision, asesora integral de inversiones. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, ¿qué tal? No nos habíamos saludado. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Oye, este año, bueno, estamos en el último día del año, el último día, el último día hábil. Ya varios mercados ni siquiera abren. Este ha sido un año bastante difícil, ¿no? Sí, fue un año, desde el punto de vista de los mercados, bastante complejo. Sobre todo, yo diría, muy marcadamente el último trimestre, cuando el mercado americano tiene una caída muy fuerte. Efectivamente, ahora, después de un año, 2017, que fue espectacular, con bolsas rentando sobre el 20%, evidentemente el punto de partida era muy alto en términos de valorizaciones y en términos también de las economías. Gran parte del buen desempeño de los mercados del año 2017 se debió a que se produce por primera vez en varios años lo que se llama el crecimiento sincronizado, que crecía Estados Unidos, Europa, Japón, los mercados emergentes. Y eso cambia, cambia este año que está terminando, donde vemos una economía americana muy fuerte a partir de, en gran medida, del impulso fiscal que le da Trump, que representa cerca del 0,7-0,8% del producto, que es un impulso fuerte, para una economía que ya venía repuntando desde... Cuando te refieres a impulsos fiscales, ¿es la baja de impuestos o...? Las dos cosas, las dos cosas, baja de impuestos y mayor gasto fiscal. También está la rebaja de impuestos a las empresas, que ayudó bastante también. Y que así parte el año, digamos, pero las otras economías, las otras economías importantes, como Japón, como Europa, tienen un desempeño bastante pobre. Eso se refleja en que la economía americana anduvo, la bolsa americana, muy bien hasta el tercer trimestre, y el dólar también subió fuertemente, o sea, generando una discrepancia muy importante con el resto de las regiones, y también a las tasas de interés. Una tasa de interés en dólares más alta comenzó a ser al dólar más atractivo, en desmedro de las otras bolsas. Y bueno, y ahora al finalizar el año, estamos llenos de incertidumbre. Yo le echaría más la culpa, así mirando con el retrovisor, un poco más al tema de la guerra comercial que generó especialmente Donald Trump, o el tema de que la FED tenía que subir la tasa para regularizar la política monetaria. Obviamente son ambas cosas. Yo creo que la incertidumbre, que es distinto al riesgo, el riesgo uno lo puede modelar, puede generar escenario. La incertidumbre que genera la administración de Trump es muy fuerte para los mercados, que venían de un año 2017 extremadamente tranquilo, cuando la economía andaba bien, las bolsas andaban bien, la volatilidad de mercado muy baja. Y comienza este tema de la guerra comercial, como tú dices, que genera incertidumbre por las consecuencias. Ahora, en las últimas semanas hemos visto acercamiento, un acuerdo de tregua entre China y Estados Unidos, que me hace pensar, sobre todo pensando en una economía americana que va a estar más débil hacia mediados del próximo año, que los incentivos para llegar a un acuerdo son muy altos. La guerra comercial, si bien tiene efectos bastante agotados en el corto plazo, que se pueden cuantificar, en el largo plazo es muy ineficiente. Genera mucha ineficiencia a las distintas economías. O sea, es un juego en que nadie gana, para decirlo de una forma muy simple. Entonces, pero efectivamente eso, y le agregamos los problemas que había en el Brexit, los problemas de Italia, quizá en menor medida, la desaceleración de la economía de China, que estaba, cuando tú miras las proyecciones del año pasado, estaba eso. Pero es distinto cuando el mercado empieza a ver que los datos salen más débiles. Eso ha hecho que se genere un ambiente de mucha volatilidad y de un, a mi juicio, excesivo pesimismo. Hoy día el mercado espera una recesión para el año que pronto va a comenzar. Y en realidad, al mirar los fundamentos, eso no se ve por ninguna parte. Bueno, pero eso te quería preguntar. Ya el año 2018 ya... Historia. Es historia y una mala historia, desde el punto de vista final. Era una mala historia... Hay gente que ganó, seguro. Sí, era una mala historia hasta septiembre, no era mala historia. Pero después terminó muy mal. Terminó mal. Absolutamente de acuerdo. Ahí es el punto. Ahora, bueno, ¿cómo estás viendo el 2019? Mañana, bueno, mañana es feriado, pero en todos los mercados, pero el día 2 empieza otro partido. Yo lo veo, a ver, para las economías es más débil. Las proyecciones de muchas fuentes dicen que la economía americana va a pasar de crecer cerca del 3%, un número que iría al 2,3, 2,4, que es un buen número. Europa hay signos de mejoría, o sea, expectativa de mejoría, pero uno las mira con cierta duda. Los mercados emergentes, como Brasil, como India, como Rusia, están acelerándose. Eso está bien, pero cuando uno mira el mundo, tenés que mirar Estados Unidos y China. Y China está en un proceso de desaceleración bastante gradual que debería comenzar a estabilizarse hacia el segundo trimestre. Bajo esa perspectiva, un Estados Unidos creciendo menos y China que se estabiliza, con, eso es por el lado de la economía. Si miramos por el lado de los mercados, lo que vemos son valorizaciones muy bajas. O sea, así como el año pasado, hace un año atrás, uno podía decir, mira, el 2018 se ve bien, pero las valorizaciones están altas. Hoy día, el 2019 se ve peor que el 2018 en términos de crecimiento, pero no signos de recesión, pero la valorización es muy baja. Por lo tanto, hay oportunidades. Absolutamente, absolutamente. Ahora... ¿Y dónde las ves, desde el punto de vista geográfico e industrial? Ah, mira, lo que diría, lo siguiente, desde el punto de vista industrial, lo que es tecnología, están súper golpeadas, tecnológicas asiáticas. Obviamente también las americanas, pero la asiática tú compras a múltiplos de valorización más bajo. Los bancos también están muy golpeados, sobre todo en mercados emergentes. Y ojo que los mercados emergentes no hay, hoy día, no estamos aportados a una crisis. Eso es importante. A nivel regional, uno podría decir que, mira, yo creo que Estados Unidos va a andar bien y de Europa debería andar bien, si realmente la economía logra estabilizarse y crecer algo más. Las valorizaciones en Europa son extremadamente bajas. Extremadamente bajas. O sea, lo que yo digo, hoy día hay demasiado pesimismo. El año 2018, en términos de crecimiento, va a ser más flojo. Perdón, el 2019 respecto a todo el 2018. Pero hay mucho pesimismo. O sea, el mercado hoy día mira todos los factores de riesgo y supone que todos van a salir mal. O sea, que va a haber un Brexit hostil o desorganizado, que va a seguir la guerra comercial, que Estados Unidos va a tener recesión, que el tema de Italia no se va a solucionar. Entonces, son demasiadas cosas. Entonces, el mundo en general es mixto. Eso es lo que uno esperaría. Ahora, Estados Unidos es súper importante, sobre todo a mi juicio, por el tema político. De que el accionar de la Casa Blanca, que en las últimas semanas ha sido caótico. No relacionado con temas con la economía, directamente, como esto de retiro de tropas de Irak, de Afganistán, si no me equivoco, de Siria, que genera dentro de la Casa Blanca una sensación de desorden que también impacta la economía. Trump dando, combatiendo un poquitito en su discurso a lo que dice la Reserva Federal. Entonces, eso también genera mucha desconfianza en los mercados. Yo lo que veo como única solución para estar optimista, como quizás estás tú, es que no escale más la guerra comercial y tenga un retroceso la última batalla. Porque también hay un montón de cuestiones de las cuales no va a haber tanto control. Por ejemplo, que la plata va a estar más cara. O sea, la Reserva Federal recién puso ya la plata de tener plata gratis. Ahora vamos a tener plata más cara. Y eso, finalmente, siempre va a afectar a los mercados financieros. Porque para comprar se necesita plata y si la plata está más cara, es más difícil, digamos, comprar y mantener este boom que hemos tenido después de la crisis del 2008. Y este boom se ha dado por una nueva, entre comillas, exuberancia racional. Racial, eso es como lo llamó Alan Greenspan. Entonces, para que yo veo, así como para que termine realmente este 2019 que se nos viene medianamente bien, tiene que terminarse o tiene que potenciarse la relación China-Estados Unidos. Porque además, lo digo yo, que te agrego otro pelo en la sopa, ahí Arturo, el déficit de Estados Unidos. La baja en impuestos, cómo está por verse, cómo se va a comportar para las arcas fiscales. Y si así la Fed empezó a hacer ruido un poco, la inflación, igual subió la tasa a pesar de todos los pedidos de Donald Trump. Oye, ¿qué va a pasar el financiamiento de lo que...? Bueno, el gobierno ha estado cerrado, quiere construir su muro, no hay muchas señales de baja gasto. Pero sí hubo una baja en impuestos más o menos relevante. Así es. Una cosa, o sea, para estar medianamente optimista, hay que suponer que el tema comercial en los primeros meses del próximo año, la guerra comercial, se suaviza, se llega a algún tipo de acuerdo. Eso es absolutamente de acuerdo contigo. Por otro lado, la situación fiscal de Estados Unidos, yo diría que producto del crecimiento, se ha ido licuando, como se dice. Pero, nuevamente, volvemos al tema de qué van a ser las autoridades. Respecto de la menor liquidez que tú mencionas, efectivamente las tasas han venido subiendo. Ojo, las tasas largas en las últimas semanas han tendido a bajar. Y eso está metido en las proyecciones. Uno, porque es para que Estados Unidos se desacelere el próximo año. Porque los consumidores están enfrentando tasas más altas, porque va a haber un menor impulso fiscal. Y eso está. Entonces, pero sí la liquidez va a ser menor. Ahora, el exceso de liquidez nos pudo haber llevado a valorización extremadamente alta. A nuestro juicio, lo que es súper importante es mirar lo que pasa con las utilidades de la empresa. Y hasta el momento, las utilidades están andando bien. Las proyecciones también. Pero más que eso, si uno mira indicadores líderes de la economía, estamos muy lejos de marcar, de acercarnos a una recesión en Estados Unidos. ¿Qué estos efectos lidera lo que pasa en los mercados mundiales? Por lo tanto, hay que estar mirando muy de cerca lo que pase con la economía. Y si la economía no muestra signos de recesión, yo diría que ahí están las oportunidades. Pero los riesgos están absolutamente de acuerdo contigo. Bueno, Rubini está seguro de que hay recesión en el 2020. Lo ha dicho todos los tonos y a quien lo quiera escuchar. Sí. Y bueno, ojalá... Ojalá esté equivocado. Ojalá esté equivocado. Mira, lo que pasa es que mi impresión... Es muy difícil además, pero estoy en la recesión. Sí, a ese plazo. Ahora, lo que pasa es que hay dos cosas. Primero, hay mucha gente que se apoya en que va a haber una recesión porque la economía americana lleva 10 años creciendo. Eso en rigor es realidad. Pero el año 2014, después de la caída fuerte del petróleo, hubo una cuasi-recesión en Estados Unidos. Punto uno. Segundo, los niveles de endeudamiento de las empresas, de las personas, respecto a su ingreso, están en un nivel bastante razonable. Y tercero, que hay una recesión no significa que va a haber una recesión como la del año 2008. Que es un poco lo que yo intuyo que el mercado tiene un poco en la cabeza. Lo del año 2008 fue un cataclismo. Fue un cataclismo porque fue una crisis financiera. Hoy día, los desequilibrios financieros no se ven. Ahora, las crisis uno nunca las puede anticipar porque salen de información que está a escondidas. Pero hasta el momento, los desequilibrios no se ven tan tan marcados. En Estados Unidos, en otras economías, la deuda china es muy grande, por ejemplo. Pero eso no es un elemento global hoy día, diría yo. Yo tengo acá un número de que la deuda en Estados Unidos es el 100% del PIB y la de China no alcanza a ser el 50%. Pero la deuda china privada también es muy fuerte. Claro, esa es la deuda pública china, que no es alta. Pero si tú tomas la deuda corporativa, llega a más de 200% del producto en China, efectivamente. Y eso es lo que preocupa. Porque además, es una deuda corporativa que uno tiene la duda respecto de cómo se han invertido los recursos. Ahora, eso es lo que los chinos han estado tratando de mejorar en los últimos años, quitándole autonomía, por ejemplo, a los gobiernos locales, etc. Eso es lo que han hecho para tratar de no sobreinvertir y tener bajas rentabilidades. Ojalá no tengamos que hacer ese gesto así. Ojalá. Por los chinos también, que se puede ver más riesgo incluso en China que finalmente en Estados Unidos. Sí, absolutamente. Pero es una economía menos relevante y más por el tipo de organización política más ordenada, digamos. Sí, más ordenada, exactamente. Muy bien, muchas gracias Arturo Alegría, director de Vision, asesora integral. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan un excelente... Que lo pasen bien esta noche. Igualmente. El deporte y la música representan más de dos tercios de los auspicios en nuestro país. En Abas Sports crean, negocian, miden e implementan patrocinios de marcas. Abas Sports es parte de Abas Group. Abas Group conectando marcas con personas. Más información en abasgroup.cl Independencia de Jefe, líder en Chile en la Administración de Fondos Inmobilares, tiene ya casi 30 años de exitosa gestión. Así lo avalan su resultado. Y lo ha hecho administrando las inversiones en propiedades comerciales por cuenta de sus inversionistas. En su mayoría institucionales y de alto patrimonio. Usted puede adquirir las cuotas de Independencia de Jefe porque además se chancen en bolsa. Así que tienen bastante liquidez. Cuando llega el momento de jubilar, todos vivimos un periodo de gran incertidumbre. Por eso, en Euroamérica te ofrecen rentas vitalicias. Las que te dan la seguridad de recibir una pensión constante. Sin quedar vulnerable en ningún momento. Euroamérica, un buen consejo, siempre. Fundada en 1773, CBR es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo. Está presente en Chile desde el año 99, liderando las grandes transacciones inmobiliarias. Confía entonces el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBR, que son primeros en el mercado. Bien, a la vuelta vamos a hablar de un tema muy importante de estudios de educación financiera, de sesiones monetarias y de medios de pago, con Javier Jara, gerente comercial, y de nuevos negocios del Depósito Central de Valores. El depósito de CDB. Y de largo plazo para ti y tu empresa. Miremos los negocios de otra forma y transformémoslos en hitos. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. Wholesale and Investment Banking. BCI. Seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.spif.cl. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria. Hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión. Líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.cl. He visto departamentos que muy pocos han visto. Estaban dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi los olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer los olivos de San Rafael. Depto Casa con jardín incluido. Departamento tipo Open House con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en Almagro.cl. Almagro, de Bill Superior. Hola Miguel, ¿cómo has estado tanto tiempo? Hola Miguel, ¿y tú Pablo? Es verdad, hace tiempo que no nos veíamos. Sí, es difícil ahora, pero pronto ya me jubilaré y tendré más tiempo libre. Oye, hablando de eso, ¿ya pensaste cómo vas a jubilar? Claro, tomaré rentas vitalicias. Así puedo estar tranquilo y sé que mi pensión me acompañará toda la vida. ¿Y tú? Mira, no me había decidido todavía, pero te ves tan seguro que creo que casi debería ir corriendo a elegir la misma opción. Planifica tu futuro con una buena decisión. Con nuestras rentas vitalicias estás optando por tranquilidad y seguridad para tu retiro. Euroamérica, un buen consejo siempre. En diciembre se repiten siempre las mismas emociones. Navidad, año nuevo, vacaciones. Eso, hasta ahora. Algo nunca antes visto en diciembre. Volvió la cuota famosa. Compra tu Peugeot ahora y comienza a pagarlo en abril para que esta Navidad sea más emocionante y empieces un nuevo año con un nuevo Peugeot. Contiza el tuyo en Peugeot.cl Porque al menos un tercio del día se pasa en el lugar de trabajo. En CBRE buscamos entregar valor a los usuarios de edificios de oficina a través de la gestión del inmueble con un equipo profesional que te asegura una correcta operatividad todos los días del año. Deja la administración de tu edificio en manos de nuestro equipo de Property Management, capaces de adaptarse a distintas situaciones, implementando avances e innovaciones que permitan mejorar el desempeño y rentabilidad de tu activo. Ingresa a www.cbre.cl Bien, estamos de vuelta. Como le había adelantado, vamos a conversar con Javier Jara, gerente comercial y de nuevos negocios de DSB, el Depósito Central de Valores, el cual tenemos acá un estudio. Lo tenemos acá en nuestra mano de Educación Financiera, que el DSB tiene 25 años. 25 años y, bueno, si me permiten, les doy primero las gracias por la invitación. Hemos cumplido, efectivamente, 25 años de operación y decidimos hacer este estudio como una forma también de contribuir a lo que es la visión sobre la educación financiera en el país y, lamentablemente, los resultados, lo vamos a comentar en unos minutos más, no han sido los alentadores que uno quisiera, pero, bueno, es la muestra que finalmente arroja este estudio que hicimos conjuntamente con CADEM en el curso del mes de agosto del año en que estamos. ¿Y primera vez que lo hacemos? Primera vez que lo hacemos. Y la idea, obviamente, es que a partir de esta experiencia podamos repetir con una cierta periodicidad y ver si hay una evolución en este índice. ¿Qué conclusiones son las...? Esperate, antes de llegar a las conclusiones, señor director, quiere irse muy rápido a la fiesta, usted parece. Porque el estudio se hizo en hombres y mujeres mayores de 18 años en 15 capitales regionales de Chile. Exactamente. 1.008 entrevistas. Exactamente. Bueno, la metodología, para ser franco, la descansamos en CADEM, obviamente, los expertos en la realización de encuestas, y, obviamente, apoyados con ellos, se hizo una muestra a nivel nacional, y los resultados, para que vamos a ir derechamente a lo que es la encuesta... No te voy a apurar, si no te voy a apretar. Sí, me voy a apretar, pero voy a ir lento, lento. Nos refleja que el nivel de educación financiera sobre la base de una estructuración de una encuesta que yo diría que era simple, obviamente no entrábamos a cosas muy complejas, la dividimos fundamentalmente en tres ámbitos. Primero, el conocimiento de instituciones financieras. Segundo, lo que era el conocimiento de conceptos financieros. Y lo que era el conocimiento de productos financieros. La verdad es que se ve que a nivel de instituciones financieras la muestra es relativamente buena, pero esto es la composición de los tres factores, y ponderados con la metodología que decidimos con CADEM, solo el 16% de la población en Chile, con una tasa de error de más o menos 3, tiene un conocimiento alto. Un 53% lo tiene bajo, y un 31% medio. Con lo cual, si bien uno puede extrapolarlo a algunos otros benchmarks a nivel mundiales, es bajo. O sea, nuestra realidad de conocimiento financiero a nivel nacional tiene esa connotación. Y para ejemplificarlo con algo, ¿cómo podemos definir que alguien es alto, medio o bajo? ¿Dónde hay un corte para determinar una cosa u otra? Básicamente es el nivel de conocimiento de las respuestas que se estructuraron. En lo que eran instituciones se preguntaba, no estábamos hablando de cosas muy específicas, pero partíamos desde bancos, AFP, compañías de seguro, fondos mutuos, fondos de inversión, ¿qué conoce usted del Ministerio de Hacienda, Banco Central? Estamos hablando de ese nivel de instituciones. En lo que se refería a productos, era básicamente cuenta corriente, cuentas vistas, fondos mutuos, fondos de inversión, alternativas de inversión, etc. Y en lo que eran ya conceptos, era qué se entendía, si usted lo entendía o no, por comisión, tasa de interés, cosas de ese estilo, digamos. Entonces, el nivel no era muy profundo, pero era básicamente una muestra de lo que nosotros visualizábamos, un conocimiento que algún estudiante de tercero o cuarto medio debiera tener a nivel nacional. Y bueno, las muestras obviamente nos han dado un reflejo que no estamos como país en un buen nivel. Ahora, la pregunta, y me la voy a hacer yo mismo, y se la voy a responder, ¿por qué hicimos esto? Yo creo que es fundamental la educación financiera por dos razones. Uno, esto colabora con el nivel de decisiones que las familias y las personas tomamos a diario. Yo creo que hay que profundizar en esta necesidad que ojalá fuera más transversal a nivel de colegios, universidades, esfuerzos de autoridades, reguladores y de los agentes del mercado como es el DCB. Y si me permiten, quizás en un momento contar algo del DCB, porque mucha gente a lo mejor no lo conoce. Y el tener ese nivel de conocimiento, obviamente que a cada uno le va a permitir tomar mejores decisiones para sí mismo y para también su familia. Y lo otro es que también cuando la gente tiene mayor nivel de educación financiera, se acerca al mundo financiero. O sea, esto es también una forma de cómo uno atrae más gente a participar en inversiones, en fondos mutuos, en fondos de inversión, comprar un ETF, que es un instrumento de renta variable, que es un instrumento de renta fija, un instrumento de intervención financiera, alternativas de inversión, cómo ahorro en mi FP, cómo ahorro en mi seguros con ahorro, etc. Todas esas posibilidades, en la medida que la gente tiene un nivel de educación mayor en el contexto financiero, por supuesto que se va a acercar con mayor seguridad y por lo tanto tenemos más actores participando dentro del mercado. Y por lo tanto acceder a un crédito siempre más barato que cualquier otro actor del sistema financiero. Por supuesto que alguien tenga la capacidad de comparar, de entre comillas vitrinear dentro de lo que es la industria financiera también. Es una alternativa que a medida que uno tiene mayor conocimiento, se lo va a poder permitir. Si alguien quiere invertir en un fondo mutuo y quiere hacerlo en un fondo mutuo de renta fija que tenga y conoce el concepto, bueno, podrá comparar con 5 o 10 fondos mutuos de renta fija y verá eventualmente quién tiene una comisión mejor, quién tiene una alternativa o por favor lo más atractivo. Bueno, todo ese tipo de factores, obviamente con un mayor nivel de educación financiera, uno puede lograr a través de más gente. Pero vuelvo a decir, esto es desde la persona que también lo consultamos, tipos de comportamiento. Hay unas cosas que también parecieron ser medio anecdóticas, si me permite las voy a contar, en términos de cómo la gente se comporta también desde su manejo de sus recursos. Nos pareció interesante que la mayoría de las personas consultadas tienen un presupuesto, estructuran un presupuesto familiar, no con mucho conocimiento de cómo hacerlo, desde el cuaderno a la planilla Excel, pero al menos hay una conciencia. Sí, intuitivamente la gente lo hace. Vimos también que el comportamiento, y esto sí ha sido histórico, los chilenos somos buenos pagadores, o sea, la mayoría de la gente se preocupa de pagar sus deudas, paga sus cuotas, obviamente, en distintas casas de retail, pero tiene un comportamiento correcto. Una cosa anecdótica, y... Es que si no pagáis también... Claro, pero déjame interrumpirte ahí, no sé si el estudio lo refleja o no, antiguamente no tenía la percepción de que mucha gente cuando iba a comprar algo, sobre todo al comercio, y veía cuánto le costaba la cuota, y veía si podía pagar la cuota, pero tenía poco interés en saber o en conocer en realidad cuánto era el interés que pagaba por ella. Han habido regulaciones que eran obligados al comercio a mostrar cuánto es el costo finalmente del crédito, pero ¿hay un avance ahí? ¿Lo refleja esto? Esto lo refleja, pero no, lamentablemente, como un avance. Más bien, se refleja que la gente, tal como lo hacías tú, Juan Pablo, se preocupa más bien de la cuota si le alcanza a pagarla, y con eso, obviamente, va y compra. No hay un... Saca. Saca, exactamente. No hay un estudio... Saca, no compra. No hay un estudio del CAE, no hay un estudio comparativo de si esta tasa que me está aplicando un retailer es mejor que otro, etcétera. Así es que el desafío, y creo que esto es importante, el desafío que tenemos es que a partir de este estudio vayamos, ojalá, haciendo acciones concretas. El DCB, desde su lugar, estamos con programas en universidades, estamos dando charlas en escuelas de negocio, estamos dando... El cuento un poco más del DCB. Te cuento más del DCB. Porque el demócito central de valores es donde se deja la custodia, digamos, de algunos instrumentos financieros como las acciones. Yo diría que, no de alguno, de todos los instrumentos financieros que se transan hoy en día a nivel nacional, tanto en el mercado bursátil como en el mercado de mesa de dinero u OTC. El DCB es una empresa que forma parte de las estructuras de lo que se denominan instituciones financieras de infraestructura de los mercados de capitales a nivel mundial. Tenemos siempre las bolsas, los depósitos de valores, y en algunos países existen lo que se llaman las cámaras de compensación o contraparte central. ¿Quién es el dueño del DCB? Los dueños del DCB, pero antes de ir a los dueños, voy a decir lo que hacemos bien sencillo para que la gente lo entienda. Nosotros custodiamos todos los valores a través de un sistema equivalente a las cuentas corrientes, donde cada uno de nuestros clientes tiene una cuenta que nosotros llamamos cuenta de posición, similar a una cuenta corriente, donde tiene abonados los valores que ha ido comprando. Y cuando vende, sea que lo haga en bolsa o en mesas de dinero, esa información llega al depósito central de valores del DCB, y es ahí donde ocurre, se valida, que el que está vendiendo tenga lo que está vendiendo, y se valida a su vez lo que en inglés llamamos el DDP o el delivery versus payment, pero un buen chileno el pasando y pasando. Es en el DCB donde se le carga la cuenta al que está vendiendo y se le abona a la cuenta al que está comprando, y por lo tanto hacemos la liquidación de esa transacción. Para que la gente lo entienda, es como el conservador de bienes raíces, pero de títulos, de valores, de todas las acciones, de todos los bonos del gobierno, bonos corporativos, bonos empresariales, bonos de banco, depósitos a plazo, efectos de comercio, cuesta de fondo. Todo lo tenemos electrónico, hoy día nosotros manejamos porque la gente también lo observa. Cero papel. Cero papel. Manejamos casi 400 mil millones de dólares en custodia. Eso en UEF son casi 9.300 millones de UEF, por lo tanto 1.6 del PIB de Chile está manejado en esta empresa. ¿A quién le pertenece? Volviendo a tu pregunta, le pertenece a los bancos, son dueñas de un 30%, las AFP son dueñas de un 30%, todas las compañías de seguro son dueñas de un 10%, y el 30% restante le pertenece a la bolsa de comercio, a la bolsa electrónica, y un pedacito todavía de la bolsa del paraíso, no sabemos qué va a ser el liquidador de la bolsa. ¿Y los clientes quiénes son? ¿Son las propias instituciones? ¿No somos nosotros? Directamente, nosotros nos relacionamos con el cliente. Exactamente. Tenemos una relación indirecta en el caso de una línea de servicio que le llamamos registro de accionista. En la línea de registro de accionista nosotros manejamos casi 700 registros de accionista y de aportantes de fondo, y ahí sí tenemos relación con el mundo retail, pero en el mundo del depósito propiamente tal nuestros clientes son los bancos, los corredores, los fondos mutuos, fondos de inversión, AFP, compañía de seguro, las mismas bolsas, etcétera, el gobierno a través de Banco Central, Hacienda, etcétera. Entonces, es una entidad que forma parte de la infraestructura del mercado capital y damos obviamente la fe pública de que todos los valores que existen en el mercado están realmente, aunque estén desmaterializados, digitalizados, pero obviamente tenemos la responsabilidad de acreditar y bueno, somos parte clave para la liquidación diaria de las transacciones. Nosotros liquidamos al día todas las transacciones de las bolsas de valores, todo lo que se hace en mesas de dinero se hace a través nuestro en términos de lo que es entrega de los activos que se están operando. Así que... ¿Cómo cobra el DCB? Nosotros tenemos una estructura de tarifa hoy día más casi, diría yo, regulada porque tenemos que preparar un informe que justifique las tarifas que tenemos, se presentan a la CMF, antiguamente la SBS y tenemos distintos conceptos de tarifa, básicamente por custodia, por transacción, después tenemos todos los registros de emisiones, todas las emisiones en Chile de una compañía que emite bonos o cualquier tipo de instrumentos se hace a través nuestro, hay también un FII y bueno, obviamente las tarifas nuestras son públicas, están en el sitio web disponibles para cualquier persona, están en un estudio tarifario que justifica esas tarifas también disponibles, así que en ese sentido podríamos decir que en términos de gobierno corporativo en lo que se maneja... ¿Antes quién hacía el trabajo del DCB? Antiguamente en los distintos países esto estaba radicado en departamentos de custodia de algunas bolsas, los bancos centrales también ofrecían este servicio históricamente, en el caso chileno prácticamente lo hacía cada institución, tenía su distinto nivel de seguridad para lo que era papel físico, lo que era mucho más riesgoso, y el banco central le ofrecía este servicio de custodia a la AFP, cuando se forma esta empresa, obviamente un marco legal que permitió la operación y la constitución de este tipo de empresas, somos de objeto exclusivo, toda la tarea de custodia del banco central se traspasó al DCB. Es sorprendente porque finalmente 25 años es poco, es una empresa muy nueva. Exactamente, exactamente, y además nosotros durante mucho tiempo... No sé si es una empresa. Es una empresa, obviamente, que hoy día tiene fines de lucro, efectivamente, pero también está con un espíritu de ser soporte de infraestructura al mercado, entonces yo diría que la historia ha ido creciendo y vamos a ir incorporando nuevos productos, sistemas de colaterales electrónicos, ahí tenemos sistemas... El día de mañana puede estar en manos de que, no sé, hay una OPA mañana y los accionistas puedan vender, ¿teóricamente existe esa opción? Sí, teóricamente existe esa opción, existe también la opción de que alguien quiera constituir otro depósito de valores, esto no es una suerte de... No hay un monopolio designado, sino que se ha dado en la práctica que haya uno solo, en la mayoría de los países hay uno solo, producto de la sinergia obviamente que se genera y de que, en el caso de nuestras mamás, todo el mercado prácticamente está en la propiedad, el margen de propietarios y clientes casi un 85%, así que, hoy día obviamente el desafío es que cada día seamos más eficientes, operamos con, imagínense los niveles de volúmenes, de transacciones que manejamos, metiéndonos obviamente también al mundo fintech, todo lo que es el mundo digital, de criptomonedas, etcétera, hay un desafío grande por ese lado. Y con el estudio, bueno, esperamos que de aquí a dos años podamos repetir las cifras mejoren y desde nuestro lugar también hacer un aporte como les decía en lo que podemos hacer y el resto, bueno, tras los reguladores, universidades, colegios, ojalá con más información para que la gente tenga un mayor nivel de educación financiera. y radio oyentes que oigan este programa y vayan aprendiendo también del sistema financiero. Muy bien, don Javier Jara, gerente comercial y de nuevo negocio. Encantado. Saludos a los buenos amigos de Fernando Yáñez y a Rodrigo Roblero. Ok, en su nombre, Juan Pablo. Vos buenos amigos. Exactamente. mire, siempre tiene alguien ahí de bajo la manga. Fernando Yáñez, es caperoso. Sí, fundador, gerente histórico en el DC, así que en tu nombre le damos los saludos. Bien, siendo este día lunes que nos tienen acá casi amarrados, les deseamos a todos en esta mañana aún que tenga una excelente fiesta, que lo pase bien y que ojalá este 2019 sea mejor o aún mejor, no sea tan malo. Muy buenos días. Le sumo a sus deseos, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.